Y es que tú me gustas de pieza a cabeza, eres muy perfecta Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza No llorar 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 ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin mí, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez te voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.